Mi nombre es María Antonieta Urquiri, soy directora de la compañía infantil y juvenil de danza folclórica del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. ¿Cuánto han llegado a Potosí? Nosotros llegamos el día 27 de agosto y nos retiramos el 5 de septiembre. ¿Qué le parece Potosí? La verdad, maravilloso, nos han recibido de una manera increíble, son muy amables, muy atentos, lo cual agradecemos todas las atenciones que han tenido para nosotros y quiero mandar un saludo que mi presidenta municipal, la doctora Rudolf Vera Nieto, manda para todos ustedes, que es nuestra presidenta municipal. ¿Cuántos son los integrantes? Somos 18. 18 integrantes, es un mensaje para la gente que le espera a lo largo del recorrido. La verdad, o sea, para nosotros es un orgullo y un placer representar un poco de nuestra cultura mexicana y que la gente que no pueda ir allá a México, traérselos a ustedes para que lo disfruten.